En Argentina tenemos costumbre de saludar a los hombres de besos en los cachetes, no importa que tan conocido o no tan conocido sea, nos podemos saludar de besos en los cachetes. ¡Qué raro! Bueno, al menos creo que en México eso sería un poco extraño, a ti ya te pasa una experiencia. Así que creo que entre varones es medio raro que se saluden de besos, al menos que sea un familiar o una persona muy cercana a tuya capaz de sí, pero creo que si no se vería muy raro. Son algunas de las cosas que tenemos diferentes, pero bueno. Así es, el día de hoy en este video, ¿qué es lo que vamos a ver? Diferencias entre Argentina y México, México y Argentina. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Gracias a ti por estar ahí compartiendo un video más junto a nosotros, por estar ahí sentado conversando de par en par. Otra vez comiendo. Otra vez comiendo. ¿Tiene hambre? ¿Paciencia? ¡Yo siempre tengo hambre! Otra vez recostado. No importa que seas, muchas gracias por acompañarnos una vez más, por apoyarnos una vez más día a día en este crecimiento junto. Como vieron, en el video del día de hoy vamos a tratar algunas diferencias y no tan diferencias entre México y Argentina. Así es, así que pues esperemos que por ahí pues aprendamos un poquito. Una de las primeras cosas que me llamó la atención al conocer los mexicanos, cuando la conocí a ella, que a pesar del clima, ya sea muy frío o muy caluroso, las mexicanas siempre andan maquilladas o nosotros diríamos arregladas, de donde las vea, con las pestañas engarqueadas, con las sombras, con el brush, con los largos pintados. Es algo que me llamó mucho la atención a ver, al ver las mexicanas en primer, cuando la conocí a ella en Japón, pero cuando fui a México y ya estaba más inmerso en la cultura mexicana, también fue algo de que me llamó demasiado la atención ver cómo las mexicanas se arreglan. Para mí, o sea, se arreglan demasiado, porque yo vengo de otras costumbres y demás, pero no sé. Bueno, en Japón más o menos es una arreglada, pasa que se da mucho calor, entonces igual por ahí súper bronceada, pero sí, es algo que realmente también yo cuando llegué aquí a Argentina noté mucho la diferencia. Por ejemplo, las argentinas son más naturales, o sea, sí se suele maquillar, pero muy natural. En cambio, por ahí creo que las mexicanas somos mucho en cuestión de ojos, en cuestión de, bueno, labios, usamos colores muy fuertes. Muy formativas. O muy fuera de lo común, entonces, pues creo que sí es una diferencia, pero al igual pues cada quien tiene sus razones, igual pues acá, bueno, algo que yo también noté mucho que en México, las mexicanas, o creo que los mexicanos en general, somos muchos de chucharía, entonces pues al momento de consumir muchas papas, muchas cositas de eso, pues a veces nos suele salir mucho a nec. ¿Chucharía no será? Eh, chucharía, o sea, chuchería. Entonces, pues son así como que nos suelen salir muchas granitas, imperfecciones, entonces las mujeres como que para tapar o algo así, pero igual, sí, o sea, nos solemos arreglar, por así decirlo, un poquito fuera de, a comparación a las argentinas, porque las argentinas por ahí son un poco naturales, pero también cada quien pues tiene sus razones. Claro, o sea, cada quien tiene sus razones. Por ahí yo porque estoy casado con una mexicana y ya desde el primer momento me enamoré de la forma de ser y ella. Otra de las cosas que me llamó demasiado la atención fue, primero y principal, he estado en diversas ciudades, desde ciudades grandes a ciudades pequeñas de México, entonces por ahí tengo otra perspectiva. Me llamó mucho la atención de que por ahí las recolecciones de residuos, no digo que en toda la Ciudad de México sea así, que como que no diferencian los residuos de orgánico, inorgánico o patológico. Y vos ves que los recolectores de residuos, que tienen un trabajo realmente enviable y hay que respetar que se tome el trabajo de recolectar nuestros residuos. Que por ahí no vi que se tomaran el tiempo de sacar afuera pero dividir los residuos. Pues bueno, sí, yo creo que también, claro, se nota mucho, o bueno, al menos acá donde nosotros vivimos, dependiendo los días de la semana son los residuos que se sacan y que se llevan. Por ejemplo, el martes y jueves se llevan lo orgánico y los lunes, miércoles y viernes se llevan lo inorgánico. Y todos los días se lleva que son los residuos sanitarios, todo eso, entonces todos los días se lo llevan. Pero es algo que me llamó mucho la atención porque incluso si tú te equivocas en un día no se llevan la basura. Entonces creo que eso es algo que también es muy bueno de Argentina, que se contribuye. Cabe recalcar que hay muchas mexicanas, que incluso nosotros hemos visitado muchos chicos y familiares, amigos de allá de México, que en sus casas se suelen dividir. O sea, se nota cuando hay incluso unos tachos que son divididos, entonces uno pues desperdicios que son orgánicos y otro los inorgánicos. Eso está muy bien, pero algo que noté mucho que acá en Argentina como que eso ya lo tienen como establecido. Y creo que sería algo muy bueno que México lo implementara. Fue la primera vez que fui a un supermercado. Todos los supermercados, no importa la marca, ya sea el de la W, el de la señora con máscara de lucha libre, o el que venden cosas por mayor. Entonces siempre cuando uno va a hacer las compras, cuando al final de... cuando ya pagas sus comestibles, hay un señor o una señora mayor o chicos embolsándote las cosas. Y a mí me llamó la atención en la primera vez que... ¡Oh, no, no son mis cosas, no te las lleves! Dame el dinero y hablo en serio. Oye, tranquilo viejo. Pero no, a mí me explicó que no, que me quedara tranquilo. Que esas señores y señoras y chicos se dedicaban a eso, a embolsar las cosas y los usuarios de los supermercados le entregaban una pequeña propina y que esa propina era parte de su sueldo. En el caso de los jubilados, los pensionados, para su jubilación o pensión de la cual vivían. Y para los chicos también ayudaban mucho a su educación y a su alimentación. Entonces fue algo que por ahí... Por un punto me... Al principio me fue como muy chocante, pero después me pareció una actitud muy noble y hermosa de que uno pueda ayudar en ese sentido. Sí, claro. Por ahí capaz si hay algunos extranjeros que a veces parece un poquito chocante esto porque es como que... Bueno, pues cada vez que voy a ver el super tengo que llevar a cambio de edad a este chico. Y uno como que para no sentirse mal, ¿no? Pero es bien como dice Gonsi. Lo que pasa es que por ahí hay empresas que no suelen tomar este tipo de gente y esa gente de tercera edad o chicos menores de edad. Entonces pues está buenísimo la verdad esto. Aparte pues viven de lo que uno les da. A estas personas se les determina como... Cerillito, cerillo. Cerillitas. Ah, cerillito. Cerillitas. Entonces, algo que yo no tengo que cheque en Argentina es de que no existen. Por ahí incluso hay ocasiones. Como también ya no se está usando mucho lo del consumo de las bolsas. O tú llevas tu propia bolsa de tela o bolsas que te venden ahí de tela. O ya te dan como una bolsa de plástico pero te la entrega directamente el cajero. Por ahí capaz de... O sea, ten la bolsa y tú guardas tus cosas. Atascate, güey. O si hay mucha fila y ves que te estás tardando en pagar. Como que con tal de apurarte él te envuelve las cosas rápido a lo tonto. ¡Córale, ángel! ¡Toque la línea! ¡Toque la línea! ¡Hasta allá, ángel! ¡Hasta allá! Pero bueno, es algo que me diferencia que acá en Argentina pues me hiciste en los cerillitos. Otra cosa que me pareció así como guau fue dentro de los viajes, el primer viaje que hicimos, cuando anduvimos en un camioncito chiquito, un micro esos verdes, fue que estornudé y se escucharon varias voces que decían salud, fue algo que me llamó poderosamente la atención porque o sea, yo no conocía a nadie y que te dijeran salud era como guau, me pareció, me sentí raro. Por favor y gracias, palabras de poder. Después incluso cuando hemos ido a los carritos de tacos que nos hemos sentado a comer o que nos dicen por favor tal cosa o gracias tal cosa que nos hemos sentado a comer y antes de comer se escucha provecho de un lado, buen provecho del otro y era algo como que guau, me llamó poderosamente la atención que alguien que no me conozca me diga provecho. O que incluso me pidieron por favor me podría pasar la salsa verde, se la pasé y me dijeron gracias en un carrito que por ahí es algo que no estaba acostumbrado, que en el medio de la calle una persona desconocida tratara con tantos modales y valores impresionantes. Que seguramente, o sea, seguramente no, es algo de que yo he visto de que ya desde muy un chico se escucha a las madres mexicanas inculcar ciertos valores como por ejemplo cuando un chico dice mande, lo retan y le dicen, perdón, cuando un chico dice que, la madre lo reta y dice, no se dice mande, no se dice que, se dice mande. Es que a veces me confunden eso y hay algo que por ahí esos valores inmodales son medio, me sonaron medio raros para mí. Sí, pasa que por ahí, es como tú dices, capaz si por ahí nos lo tenemos inculcado desde chicos, incluso pues yo cuando llegué acá a Argentina, lo que a mí me llamó mucho la atención, pues nos íbamos a hacer el súper, entonces no sé, alguien se pasa a ver que sea con permiso y por lo menos yo o a la mayoría de los mexicanos me he dado cuenta que solemos así propio para hacerle el paso a la persona. Entonces por ahí como que se me quedan viendo como que dicho, raro, como que qué te pasa, pero es porque es algo que creo que no lo has inculcado, por ahí claro, si hay argentinos, incluso se me hace raro porque el provecho te lo dicen ya cuando finalizas de comer, entonces cuando finalizas de comer te dicen provecho y nosotros lo hicimos antes de empezar a comer, entonces también es algo como ahí raro, claro, hay algunos argentinos que sí te saludan, cositas así, pero es muy raro en ese sentido. Por eso el tema de valores modal es algo muy destacable de México, una de las diferencias pero muy destacable de México. Claro, así que bueno, esta es una diferencia más entre México y Argentina. Llegar en el primer viaje, bueno, llegué como a las 6 de la mañana y bueno, tuve que descansar un poco porque no dormí mucho, entonces fuimos al hotel, descansamos y después íbamos a desayunar y yo me imaginaba el desayuno diferente, pero cuando llegamos a desayunar, ¿qué fue? Un café de olla, un huevo frito, chila kiri. Yo dije, no, me va a matar, pero no, al principio como que mi cuerpo lo tomó diferente, pero como que me adapté y pasa que también tenía que ver con la cultura mexicana y la forma de ser, de que por ahí el mexicano desayuna muy fuerte, que huevos corridos, que chilaquiles, que quesadillas, los taquitos, desayuna muy fuerte y así le pega el resto del día hasta la noche y que vuelve a cenar algo medianamente bien, que por ahí también tacos, hamburguesas, lo que venga, se lo come o por ahí en el interín de ese, porque es mucho interín, por ahí pica pequeñas cositas como chucherías como papitas aquí o palomitas o estas cosas chiquititas. Fruta con chile. Con fruta con chile. Sí, la fruta lleva chile. Lo que pasa es que aquí el argentino, creo que a lo mucho, pues no sé, algo que, eso sí, el argentino come mucha azúcar, mucho, mucho, mucho azúcar. Puede ser, no sé, un cafecito, un mate, un jugo, una leche, pero por ahí lo acompañan con media lunas, que serían como los cuernitos. Qué bonito. Y a lo mucho eso y ya, y si no, pues nada más con mate o galletitas, pero es algo que cambia y ya después al mediodía la comida, se duerme la siesta, se merienda y ya después la cena, pero también es algo liviano, o sea, no es algo como que, como que consume mucho, pero en azúcar, como para que rindas más en el día, pero no somos como los mexicanos, que creo que consumimos mucho. Bueno chicos, esperamos que hayan aprendido un poquito más sobre la cultura de México y Argentina, sobre todo en algunas diferencias que ambos nos han llamado la atención de cada país en respectivo y les agradecemos muchísimo por haber llegado hasta esta parte del video, por estarnos apoyando, por estar viendo cada uno de nuestros videos, por aconsejarnos y por estar con nosotros. Así que, si ustedes creen, que en realidad no creen, porque ustedes seguramente deben estar pensando que existen otras diferencias, déjenos aquí abajo en la cajita de los comentarios, déjenos, pero Gonzalo, esto también es una diferencia en este aspecto, que Noemí, esto también es otra diferencia, que está perfecto que también conozcan, conozcamos y todos todos conozcan todas las diferencias que existen. Claro, al igual por ahí, si ustedes son de otro país y hay otras diferencias que sean muy resultantes entre México y Argentina, también déjenoslas en su país para ver cómo desayudan ustedes o algo así. Si son de otro país, también déjenos sus costumbres y qué diferencias notan a comparación a las que nosotros les hicimos. Agradecemos muchísimo su muestra de cariño y afecto, como lo dijo Noemí, los queremos muchísimo a todos y demás, que estamos realmente agradecidos por todo el apoyo que nos están dando, muestra de cariño y afecto, que realmente estamos muy, muy agradecidos. Oye, como que ya el video, hablar de comida, como que me abrió el apetito, ¿no? Sí, a mí también, demasiado. Bueno, así que los dejamos, tal vez ustedes les abrimos el apetito, que vayan a comer, que vayan a disfrutar y nos estaríamos viendo en el siguiente video, ¿ok? Bye.